A Toni Kroos le preguntaron sobre Vinicius donde fue bastante claro y volvió a defender un nuevo jugador más que se suma a defender a Vinicius por la campaña que se está haciendo contra él y bueno, cuando le preguntaron por él dijo que joven y tiene que aprender a estar tranquilo y calmado, aunque a veces le provocan también y las decisiones de los árbitros no ayudan tiene que vivir con eso y que por eso mismo tiene que buscar la calma, esto le puede hacer mejorar pero también hay que decir que se merece más protección por parte de los árbitros algo que llevo diciendo bastante tiempo que la campaña que se está haciendo contra Vinicius no tiene ningún tipo de sentido sobre todo suele ser en los arbitrajes en Liga cuando suele recibir bastantes faltas por partido y muy pocas amarillas es más, Vinicius salió una estadística donde tiene muchísimas más amarillas que otros jugadores que hacen muchas más faltas o incluso juegan en posiciones de defensa y es algo que no tiene sentido ninguno